¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estás? ¡Bren Bastos! ¿Cómo te vienen? El día de hoy con un nuevo video y en este caso, como vieron, es un video de filtraciones en el cual hace un rato, así como dos horas, yo estaba bien dormido hace dos horas, este, hace dos horas filtraron lo que vendrían siendo paquetes de compra del próximo festival, ¿ok? ¿Por qué les confirmo que es el próximo festival? Porque tal cual así se filtrase unos días, la verdad que no recuerdo hace cuándo, ¿eh? Lo filtró el señor Reigns, que no sé si que me acuerdo, pero se filtró hace... el 10, hace cinco días, se filtró hace cinco días que teníamos monedas de festival y entre estas monedas de festival teníamos a Elizabeth, a Guder y a Gilda. Yo les dije que era más probable Guder por tema de orden de festival y tal, tienen el video, donde yo prácticamente les estaba confirmando que era un Guder, este, por temas míos, ¿no? Yo decía que pues, ah, si necesitamos puros mandamientos, se me haría muy raro que repitiesen, de momento, digo, puros pecados, se me haría muy raro que repitiesen este, un Elizabeth en el mismo banner festival, ¿ok? Entonces debería ser un Guder o una Diane, en este caso era Guder porque se había filtrado y parecer iba a ser así y ya la última sería la Diane. Ya de ahí que sí podrán meter otros tipos de unidades y me decían de que igual el banner, que el banner Hollywood solo era de demonios, no, el banner Hollywood es la contraparte de los festivales, como para meter unidades que no exactamente tienen que ser este, pecados capitales, ¿no? Un poco así va a dar la contraparte con el tema de los Hollywood y el festival en algún momento va a dejar de tener pecados capitales solamente y va a empezar a tener otras unidades quizás, pero el tema de que ahorita pues no se ha completado los pecados capitales, faltaría nada más Guder y Diane. Así que pues tenemos prácticamente confirmado que la siguiente semana iniciaría, iniciaría el festival con, podría llegar a iniciar de una con el festival o con un banner gratuito. El banner gratuito sería en plan de Houser, Glyamor y Giltunder, cosa que ya se habían filtrado también estas tres unidades que iban a estar por aquí, ¿no? A ver si encuentro ahora al señor Reigns, a ver, Reigns. Se habían filtrado que las unidades ya estaban en el juego desde hace un buen ratillo. Aquí está, mira. Aquí se habían filtrado y pensábamos que podrían ser reliquias, pero pues no terminaron siendo reliquias, sino que aquí dice, son como nuevas unidades jugables, CR, Houser, Giltunder y Glyamor. Yo les dije que es muy posible y es muy probable que nos regalen a uno de estos, que nos regalen a uno de estos como por evento, que tengas que hacer una cierta misión o algún boss o algo por el estilo y nos regalen alguno. Yo siento que va a ser un Glyamor, ya que siento yo que es el que menos cariño tendrá la gente o no sé, sino que veo como más a un Houser, Giltunder para banner y Glyamor. El tema es que los festival como tal suelen traer un banner gratuito, si no mal recuerdo. Ahorita vamos a ir al tema de, por ejemplo, con el Van Purgatorio, de que fue el último festival, ¿no? Fue el último festival que tuvimos nosotros. Quiero ver si en su momento tuvimos algún banner gratuito, porque sí que recuerdo que tuvimos antes de este, habíamos tenido lo que vendrían siendo el Arthur Scalibur, ¿ok? El Arthur Scalibur, pero aquí teníamos el banner de Van y tuvimos el Fiverr. Bueno, en ese caso tuvimos el Fiverr con el Van. Puede que tengamos algún Fiverr ahora, puede ser, porque por ahí se había filtrado un Ticket Fiverr, si no mal recuerdo, o sea, no sé si ustedes acuerdan, pero se había filtrado un Ticket Fiverr. Puede que sí tenga un Fiverr también, cosa que dudo muchísimo o se me haría muy raro, pero pues puede pasar. No, no es, no hay que descartar nada. Voy a ver si encuentro el Ticket Fiverr. Aquí está. El 8 de julio se filtró un Fiverr, un Ticket Fiverr que no sabíamos ni para qué era, ni qué uso se le iba a asar, ni qué uso se le iba a dar. No vino para el Holy War, no vino para la collab, porque no ha habido collab y no va a haber collab posiblemente este mes, sino hasta que termine el festival. Es realmente seguro, yo creo. Aparte de esto, pues se había filtrado por ahí que puede llegar un Fiverr con la collab, pero tampoco llegó a ser, o no creo que llegue a ser ahora. Puede que el Fiverr venga ahora con el festival, ¿ok? Puede que el Fiverr venga ahora con el festival. La cosa es que, pues que unidades puedes meter en un Fiverr y sería el mismo banner que ya teníamos anteriormente cuando vino el Fiverr este, que fue banner como que exclusivos, ¿no? Un banner con puras unidades exclusivas. A ver si, a ver si lo encuentro. Aquí está. Este era el banner Fiverr, que eran unidades exclusivas. Por aquí supongo que meterán algunas que otras nuevas de verano, no. No, no hay nuevas de verano, ¿eh? No. No sé, no sé qué meterán por aquí. La verdad es que si meten un Fiverr, nice, pero pues no sabría, la verdad. Siento yo que será mejor un banner gratuito con las tres unidades. Un banner gratuito donde metan, no sé, por ejemplo, full caballeros o algo por el estilo en el banner y que, pues, te den las diez multis de toda la vida en un banner gratuito. Diez multis y, pues bueno, puedes sacar a los tres, pero te regalen solamente uno, ¿ok? Entonces, por ese lado, yo creo que lo veo muy bien. O puede que no tengamos banner gratuito y nos metan de así, paz, de lleno a lo que vendría siendo el festival la siguiente semana. Cosa que me espanta porque no tengo ni trescientos diamantes, tengo doscientos diamantes, pero pues bueno, habrá que ver qué sucede. Vamos a hablar del Gouder, ¿ok? Vamos a hablar del Gouder, ya que les hice un poquito en la introducción para que entiendan el contexto. Vamos a hablar del Gouder y es que se filtraron lo que vendrían siendo los paquetes de compra de las skins. Como pueden ver, tendríamos aquí tres skins, que serían esta, que serían ingeniero mecánico, es una. El otro sería Press Guardian y el otro sería explorador del continente oscuro, no, del continente de atrás, Backcountry, no sé qué es Backcountry. Y esto sería todo por aquí, ¿qué? Tenemos que se va a llamar Hijack Gouder. Aquí dice el señor que no sabe a qué se refiere con Hijack en el nombre. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, aparte que se encontró que este, que se encontró Android, iOS y Windows. Esto es, eh, esto es algo muy posible porque el Windows 11 va a tener computabilidad con, con APKs y tal. Puede que esté trabajando el, el Grand Cross para que los que actualicen a Windows 11 vayan a poder conectarse desde, o sea, sin tener un emulador, que sea directo, ¿me explico? Debe ser lo más seguro algo así, así que, pues bueno, yo por ahí no, 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 no me preocupo. Eh, me hice alterar a investigar y estoy en la wiki de Nanatsu y dice Hijack, que es Hijack, ¿ok? Que se pronuncia Hive Haku, Hive Haku, se pronuncia, aquí está. Eh, dice que es contraataque, literalmente dice que es contraataque marioneta, es una técnica de la habilidad invasión utilizada por Gouder. La descripción de esta habilidad es que utilizando su tesoro sagrado, Herod, Gouder dispara dos flechas de luz en la cabeza para tomar el control de los objetos inanimados y los utiliza para volverse en contra de sus opositores que los controlaban. Esto me parece que el uso contra la Diane, o eso parece ser aquí, que la llegó a usar contra la Diane. Sinceramente, no encontré, no encontré, no encontré, no encontré la escena, quería ponerles la escena, pero no la llegué a encontrar. Así que una disculpa, gente, no llegué a encontrar la escena. Y lo más seguro es que es el Gouder con, con su corazón, o sea, es el Gouder ya con su, pues con esto, ¿no? Con, con el corazón completo y todo el rollo. Creo que me acabo de descargar unas fotos, a ver si se las puedo mostrar. Eh, o sea, será el Gouder, o sea, será un Gouder festival, pero ya con lo que vendría siendo el, el corazón, ¿no? De hecho, esto es lo que van a muy posiblemente en la pantalla, o sea, de miniatura. Sería este Gouder con corazón, sería el festival, quiero yo creer, y va a tener ciertas habilidades. Aquí hay algo que yo quiero hablar y es acerca de las habilidades, gente. Acerca de las habilidades, yo siento que el Gouder verde dejó una vara muy alta, muy, muy, muy alta en el tema de, para un siguiente Gouder. Aparte de que el Gouder seguramente sea tributo velocidad, porque, pues ya tenemos uno rojo, uno, uno verde, yo creo que falta una velocidad, o sea, uno azul. Eh, y si, pues sí, es que siento yo que es un poquito lo mejor, un azul quizás, pero la verdad es que yo estoy platicando hace poco con un administrador, digo, con un moderador de, de mi, del Discord y tal, y estoy platicando, yo le platicaba lo mismo, que se me hacía muy raro un Gouder, y que si sea un Gouder, ¿cómo lo iba a hacer para que fuese mejor que el Gouder rojo o que el Gouder verde que tenemos actualmente? Y decíamos que tiene que tener unas muy buenas habilidades, pero el tema de meterle otra vez un Rain Cup en habilidad sería desperdiciar una habilidad. Entonces yo le dije que era muy posible que se me haría lo más sensato, hablando que es un festival, hablando que tiene que ser roto, entre comillas, y aquí hago uno entre comillas porque roto no significa que haga dos millones de daño con una carta en bronce. Significa que sea una muy buena unidad para ciertas situaciones, o para casi todo. Ludo Margaret no hace un millón de daño muchas veces con vida y defensa, sino que es un excelente support DPS, la Elidiosa es un excelente support, entonces hay que ir ahí como que tomando esos puntitos para que al rato no quieran decirle que no, es que no está roto, porque no, no, no mata de one, de un, de una carta en bronce, no, gente. O sea, que esté roto en el aspecto que supongo que sea un Gouder de support, ¿ok? Un Gouder support. Y ya siento que va a tener el Rain Cup, pero por pasiva. La cosa es que me da miedo que traiga el Rain Cup por pasiva, porque la única persona, creo, que la única persona en el Grand Cross, o sea, la única unidad que trae Rain Cup por pasiva es la señorita Liz. Y obviamente tiene un, tiene un detonante, tiene una condición, que es que todos tienen que ser de atributo de vitalidad y solo se aplica en batalla de demonios. Obviamente con el Rain, con el Gouder se va a aplicar en pvp, pero sí que me daría miedo la condición. O no creo que diga en plan de la pasiva, en plan de, bueno, cuando entre el campo de batalla se Rain Cup a todos los aliados. Así nada más, no creo, o no sé. Entonces, estará interesante ver cómo puede llegar a ser. Posiblemente hoy tengamos alguna que otra filtración de el Gouder, de cómo será, o algo así, porque pues hoy vi una actualización súper chiquita que no hice video porque, pues, cosa de nada. Y aparte me quedé dormido. Pero bueno, prácticamente yo creo que tendríamos el festival para la siguiente semana. El pre-festival o el festival. Una de las dos. Y sería conjunto con la versión global, ¿ok? Y a la versión global lo van a atrasar de momento, supongo, lo que vendría siendo Ragnarok. El banner de Ragnarok y el banner de la S-Team. Es muy posible. Y ya con eso tendríamos festival a la par. Ambos, tanto... Sí, nada más festival y Hollywood, supongo que el siguiente también lo tendríamos juntos. Y ya nada más tendríamos banner por el medio atrasados, por así llamarlo. Así que, pues, bueno, gente. Esa es mi opinión de acerca de los leaks, o más que nada mis conjeturas. No lo tomen todo a... No lo tomen todo como absoluto. Son conjeturas mías. El Gouder siente que va a ser azul, va a tener Ragnarok por pasiva y va a estar bastante bien. Yo creo que sí. Yo voy a tirarlo lo más que pueda y a ver si lo conseguimos y para probarlo, ¿no? Así que, pues, bueno, gente. Sin más preámbulos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, los invito a que hagan sus likes, suscrímenes no lo están y compartan el video. Nos vemos. Chau, chau. Chau.